Guapuris y nuevamente Binance vuelve a defraudar a su comunidad, el papá de la descentralización en su máximo apogeo. Te vas a sorprender de las cosas que pasaron el día de hoy lunes en las Cripto Noticias, además Celsius también hizo lo suyo, así que ¡chequea! Guapuris Cripto Noticias para el día de hoy de último momento. El día de hoy la gente de América se ha despertado con el mercado a la baja, bueno nosotros en Europa también, pero además de ver que el mercado está a la baja se han encontrado con que sus Bitcoin que retiraron desde el día de ayer desde Binance todavía no han llegado y tampoco la gente que quiere retirar en estos momentos, en esta mañana, no pueden hacerlo de retirar Bitcoin de la red de Bitcoin Network directamente desde Binance y es que han prohibido los retiros, fija lo que dice aquí, un lote de transacciones se atacó debido a las bajas tarifas de TX lo que resultó en una acumulación de retiros de la red de Bitcoin, como resultado los retiros en la red de Bitcoin se suspenden temporalmente en Binance los retiros de BTC en otras redes como BP20 y RC20 permanecerán abiertos con toda normalidad así que Guapuris ahí tienes también el CEO CZ dijo que esto iba a tomar media hora pero no, va a demorar muchísimo más así que tomen sus precauciones, ten cuidado donde guardas tu criptomoneda Guapuris no Guapuris y como si esto fuera poco, también Celsius ha pausado todos los retiros, intercambios y transferencias entre cuentas actuar de interés de nuestra comunidad, es nuestra principal prioridad, es lo que dice Celsius así que dos redes importantes, dos gente gigante que están pausando no, esto no se llama pausar, esto se llama detener las salidas de los Bitcoin luego en otro video te voy a explicar por qué estas cosas ocurren en los mercados cuando los Bitcoin salen de los exchanges se les va la liquidez y por supuesto no lo pueden permitir ya que los exchanges no tienen ni siquiera el 20% de sus Bitcoin en este caso Celsius no es un exchange pero es una network que está sufriendo bastante con esta caída con el cripto crash, así que decidieron pausar todos los retiros y los swap así que imagínate Guapuris, ten mucho cuidado siempre como te digo donde metes tus criptomonedas porque no son tuyas, no son tuyas y las metes a un tercero ¡Chao Guapuris! Noticias importantes del día de hoy recuerda que todo esto lo tienes en kessilgonzalez.com y también puedes suscribirte para más cripto noticias y cripto tutoriales ¡Chao Guapuris! ¡Nos vemos en la próxima!